No es posible que nosotros tengamos que abocarnos a cuidarse y a controlar un grupo pequeño respecto de la cantidad de gente que llega a un estadio, respecto a la totalidad de los aficionados porque ese grupo pequeño es el que genera el caos. Es increíble, es inconcebible. O sea, mi pregunta es, yo la pregunta que me he hecho es, ¿cuál es la necesidad, por ejemplo, de un club de darle reconocimiento a este tipo de gente violenta? Yo no lo entiendo, o sea, yo de eso no lo entiendo. Si a un estadio llegan 15.000 personas, yo le aseguro a usted que hay 14.800 personas que quieren ver el Partido en Paz, pero hay un grupo muy específico, o sea, que llega a generar problemas y aún así entran a los estadios a hacer problemas, entonces hay que generar un desgaste policial, un desgaste institucional en el antes, en el durante y después del evento, porque este grupo de gente ignorante, vulgar, ordinaria, malcriada, violenta, llega a los estadios a generar problemas. Mire, yo lo que creo es que si esto es una actividad privada, se deben de reservar el derecho a admisión, de decir que es la población que quieren que ingrese a los estadios, de decir cuál es la afición que se quiere que ingrese a los estadios, y no de decir que entonces es un tema de la policía, acaso que yo soy el que organiza el evento. Gracias. 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 Gracias.